Una gran victoria comenzando el equipo de Tustos en la Liga Premier. ¿Cómo sentiste el partido? Fue algo especial porque la verdad yo soy de acá. El grupo ha venido trabajando bien y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. De lo poco que estábamos informados sabíamos que Cafetaleros era el rival a vencer del grupo, se puede decir. Obviamente todos los equipos van a ser partido a partido, pero es muy importante empezar ganando. El equipo se estaba preparando desde hace tres meses y obviamente empezar ganando te da confianza. Obviamente hay cosas que mejorar como grupo, pero con la confianza del cuerpo técnico como hasta ahora vamos a seguir mejorando. Platicanos un poco acerca de tu desarrollo justamente aquí en Pachuca. Sabemos que eres de San Cristóbal, que eres Chapaneco, que fuiste desde los 13 años. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso desde que te fuiste. Bueno, obviamente siempre es un sueño pertenecer a un club de primera división. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y bueno, hemos tratado de aprovechar las oportunidades, los momentos claves que te da el fútbol. Y ahorita nos toca defender esta categoría y este escudo que siempre es un orgullo. Bueno, yo llegué a los 12 años a la categoría sub-13 a Pachuca. Yo tengo 21, así que llevo 9 años en mi institución. Y me ha tocado entrenar ahí con el grupo de personas de primera. He estado ahí ya un ratillo y he salido a banca dos ocasiones. Pero bueno, ahí está lo que hace bien Pachuca en las formativas. ¿Cuál sería tu objetivo justamente personal para este torneo de la apertura de U3-22? Bueno, sacar adelante este proyecto nuevo del club, que es la segunda premier. Tratar de ascenderla, claro. Competir y tener todos los minutos posibles para estar en punta de cuando se requiera ahí arriba o donde se requiera. Pues estar listo. ¿Un significado especial para ti el hecho de jugar aquí en Kuxla? Claro, claro. Aquí está toda mi familia, todos mis seres queridos, sentimientos encontrados. Es muy grato, una sensación muy grata, la verdad. ¡Portero! ¡Portero! ¡Portero!